La sala es el corazón del hogar. En este espacio, familiares y amigos, conviven a lo largo del día durante varias horas. La decoración de salas pequeñas es todo un arte. Para decorar una sala, es importante que tengamos en cuenta muchos factores que determinarán la mejor solución decorativa para el espacio en cuestión. Por ello te traemos más de 100 ideas para decorar salas pequeñas. Entonces, entender cómo decorar una sala es de vital importancia, porque su aspecto es fundamental para dar una buena impresión del resto del domicilio. Al recibir a tus visitas es normal que desees que éstos tengan una agradable opinión sobre el estilo que proyectan tus espacios. No obstante, los salones modernos pequeños en ocasiones son complejos de decorar debido a sus limitaciones. Las salas de tu hogar es la primera impresión que tienen de tu estilo y hogar las visitas que recibes, por lo que es muy importante un diseño acogedor y ameno. Puedes encontrarte con la limitante de espacios reducidos. Por otro lado, para la decoración de salas modernas no necesitas delegar mucho de tus ahorros. Ya que, afortunadamente en el mercado se pueden conseguir artículos de calidad excelente coste, y son de vital ayuda para decorar tus espacios, como decorar una sala pequeña. Tips a tener en cuenta. La decoración de sala comedor también se ha popularizado siguiendo la temática funcional. Por ende, para este año es bastante posible que la decoración de salas esté más inclinada hacia colocar artículos decorativos más funcionales para crear un aura mucho más sofisticado. La importancia de una buena iluminación. La decoración de salas pequeñas tiene mucho que ver con aprovechar los beneficios de una adecuada iluminación. Es por ello que los salones con buenas fuentes de luz natural siempre proyectan confort. Sin embargo, si no quieres gastar mucho dinero recuerda que puedes potenciar la iluminación de tu sala con apliques o con lámparas de mesa. Recuerda que si cuentas con ventanales que permiten la entrada de luz no necesitas invertir demasiado en artículos de iluminación. Elige tonos adecuados para pintar tu sala. Si no tienes una planificación clara sobre cómo decorar una sala puedes optar por buscar ideas para pintar salón. Además, cada año surgen recomendaciones según las tendencias más imponentes del momento. Ten en cuenta que el tono que elijas para pintar tu sala ayudará a potenciar el resto de la decoración. Los tonos sólidos y minimalistas son de gran beneficio. Colores como el blanco, beige o gris claro permiten que haya armonía con el resto de la decoración. Estos tonos claros generan mayor amplitud. Incluye alfombras o tapetes a tu suelo. En la decoración de sala es nada mejor que elegir una alfombra perfecta que permita proyectar de buena forma tus espacios. Recuerda que en el mercado conseguirás una amplia gama de modelos de alfombras. Sin embargo, nuestra recomendación es que analices el tono con el que pintaste la sala. Si es bastante neutro te sugerimos instalar una alfombra con estampado o con figuras geométricas para que luzca llamativo. Incluye algunos cuadros para sala. Si quieres decorar tu sala sin tener que gastar demasiado dinero en ello nada mejor que elegir algunos cuadros para añadir a tus paredes. No hace falta que compres muchos cuadros, con uno grande o dos pequeños es suficiente. Recuerda que es habitual en la decoración de sala de estar añadir elementos atractivos sin exagerar con la cantidad. Para saber cómo decorar una sala es bastante apropiado que analices tu propio estilo personal. Ya que, lo ideal es que estés en sintonía con el aspecto de tus espacios. Asimismo, puedes instalar cuadros en las paredes o incluir espejos a la decoración para contar más amplitud. Tu sofá es fundamental para crear ambientes agradables. Saber cómo decorar una sala pequeña es de vital importancia, porque en cuanto a este tema puede resultar tortuoso la elección del sofá. Es por ello, que queremos sugerirte comprar un sofá más compacto pero igual de atractivo. Comprar una rinconera o sofá modular puede ser por mucho tu mejor opción. Recuerda que es recomendable medir el espacio que tienes disponible para colocar el sofá, y esto te dará un punto de partida al momento de elegirlo. Por otro lado, los sofás de tonos sólidos siempre son los más elegantes. Además, puedes elegirlos de varias telas si quieres crear un ambiente mucho más sofisticado. Incluye artículos pequeños pero poderosos. Artículos como libros, adornos pequeños, piedras preciosas en cuencos e incluso los espejos, ayudan a proyectar una buena imagen decorativa. Ten en cuenta que no tienes que gastar demasiado, ni debes llenar tu hogar de objetos que no balancean lo atractivo de tus espacios. Situar un par de libros en la mesa central crea un ambiente agradable y ayudará a tus visitas a sentirse mucho más cómodos. Por otro lado, situar un par de espejos dará un ambiente mucho más sofisticado y relajante. En efecto, en cuestiones decorativas, la máxima de que menos es más suele funcionar a la perfección en la mayoría de los casos. Empeñarnos en sobrecargar paredes y otros elementos no nos va a funcionar si contamos con una sala de estar pequeña. Tenemos que planear cómo decorar una sala teniendo en cuenta todas sus características. Veamos algunos trucos para tener éxito. El color blanco es tu mejor aliado. Es cierto. El blanco siempre funciona, y en su defecto, podemos usar colores claros en general. Eso, sí, somos muy partidarios de que el blanco reine en las paredes de estancias pequeñas. No dudes en combinarlo con colores neutros como el beige o el gris. Escoge un estilo minimalista o funcional. Está claro que si pretendes tener éxito en cómo decorar una sala de estar pequeña, no podemos sobrecargar el espacio con muchos elementos. Escoge objetos muy concretos y haz que cada cosa cumpla una función. Orden en la sala. Procura que nada sobre y que todo mantenga su lugar. Preserve el lugar ordenado. Igual de importante es saber cómo decorar una sala como que no sea un lugar descuidado y desordenado. No renuncies a los detalles personales. No tienes que eliminar tu personalidad de este espacio a pesar de la falta de metros cuadrados. Una vez te decantes por un estilo decorativo u otro, dale tu toque personal. Descubra aquello que te define y haz que tu casa habla de ti. Es el verdadero secreto de una decoración. Mesas pequeñas o abatibles. Evidentemente una gran mesa no es buena idea. Usa mesas abatibles o pequeñas en el centro de la sala. Si puedes, elige muebles que puedan graduar su altura para poder apoyarte a comer o trabajar un momento. Cuelga la televisión y todo lo que puedas. Si vas a colocar un televisor, lo mejor que puedes hacer para ahorrar espacio es colgarlo. Hoy en día, todos los aparatos contemplan esta opción y te será sencillo instalarlo en tu pared. Haz lo mismo con otros aparatos electrónicos u otros elementos. Recuerda que las paredes también son útiles. Usa estantes sin estructura. La mejor solución de almacenamiento de libros y otros objetos que quieres colocar en la sala es que claves estantes en tus paredes. Una estantería completa que se apoya en el suelo ocupará más espacio. Simplicidad en las líneas. A grandes rasgos y si hablamos de cómo decorar una sala, debemos tener presente siempre disponer líneas rectas sin excesivas curvas. Elementos horizontales que alarguen la estancia visualmente, por ejemplo. Tonos claros y detalles de color. Los colores claros son bienvenidos, pero también los tonos más subidos dispuestos de manera estratégica, siempre que no invadan superficies muy grandes. Sofá proporcional al entorno. Por último, este es un truco general que te aconsejamos sigas en todo tu plan decorativo, busca la proporcionalidad de cada mueble y cada objeto con respecto al espacio con el que cuentes. ¡Gracias! 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 Espero te hayan fascinado estas ideas decorativas para salas pequeñas. No te olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido. Adiós. ¡Gracias!